Estamos ya al día siguiente de la elección, lo que fue una jornada que, como todos saben, ha sido una jornada tranquila, una jornada en la cual la elección se desarrolló en un contexto de tranquilidad y normalidad, sin ningún inconveniente, por decirlo, más allá de los inconvenientes propios que puede tener un acto eleccionario de esta magnitud, al ser tantas las categorías y las cantidades de cargos a elegir, ¿no es cierto? Pero todo ha salido bien. Nosotros, desde el punto de vista logístico de nuestra tarea, hemos cubierto todas las mesas de la provincia, las 1058 mesas, las escuelas han funcionado con tranquilidad, con normalidad. Sí hubo algunos tipos de cuestionamientos o de denuncias, por decirlo así, ante incumplimientos a la vez de electoral, cuestiones que la Junta Electoral lo ha resuelto de manera inmediata. Ha habido unas personas detenidas por realizar actos de proselitismo, es decir, de entregar boletas, comprar voluntades, pero bueno, incidencias propias de un proceso que, terminado esto, podemos decir que todo se ha desarrollado con normalidad. Y bueno, ahora a seguir con la segunda etapa nuestra, que es preparar la segunda vuelta, ahora para el 19 de noviembre, lo que implica armar nuevamente las urnas, hacer las designaciones de autoridades y bueno, y todo lo que corresponde a nuestra área electoral. Doctor, en las pasos, bueno, se pudieron ver faltantes votos, algunas cuestiones que tenían que ver con alguna de las fuerzas políticas en este sentido. ¿Cómo ha sido la jornada en el día de ayer y hubo denuncias de esta característica? Bueno, denuncias no tuvimos con respecto a boletas, seguramente en alguna que otra escuela puede haber existido un corte de boleta o alguna sustracción de las mismas, pero como decía, se ha desarrollado todo con normalidad, no han faltado boletas en ninguna de las escuelas, en ninguna de las mesas, al margen de ser competencia pura y exclusivamente esta de los partidos políticos. Pero bueno, no tuvimos ningún tipo de incidencia de estas características. Doctor, ahora de cara al 19, ¿los preparativos son similares, son iguales? ¿Va a haber nueve de nuevas capacitaciones para la gente? Bien, bueno, los plazos son muy acotados para organizar estas elecciones segunda vuelta, tenemos el personal idóneo y adecuado para realizarlo, así que vamos a poder hacerlo. Bueno, armar la misma cantidad de mesas, tema autoridades de mesa, bueno, ya vamos a hacer una reunión ahora concluido el escrutinio definitivo que hace la justicia y que empieza mañana, mañana a las 18 horas vamos a estar haciendo el escrutinio válido, que es definitivo, concluido eso vamos a realizar alguna reunión acá en el área para, bueno, diagramar cómo vamos a hacer con la autoridad de mesa y cómo vamos a hacer con el resto de las cuestiones pertinentes. Con respecto a las autoridades de mesa, ¿se han presentado todos a la convocatoria y en el caso del que no se presentó, ¿qué problemas puede llegar a tener con la justicia? Bueno, no tuvimos ausentismo en las autoridades, salvo una que otra mesa. Con respecto a lo que me dices, cuando falta una autoridad de mesa se considera un delito electoral cuya responsabilidad a la autoridad que ha faltado, por ahí el código le establece una pena de prisión de seis meses a dos años, ¿no es cierto? Pero no tuvimos ausentismo por parte de las autoridades y una que otra autoridad que por ahí faltó por algún inconveniente la sustituimos con los mecanismos pertinentes en la misma escuela, así que, bueno, no tuvimos inconveniente en ese sentido. Las autoridades de mesa ahora para el ballotage van a ser las mismas, que ya vienen designadas, pues no se pueden modificar las autoridades, salvo por alguna cuestión fortuita, pero van a ser las mismas autoridades, vamos a ver si es que se hace una nueva decisión, se les envía un nuevo telegramo o si por otros medios los comunicamos para decirles que tienen que cumplir la misma función al 19. Doctor, aquellas personas que no han votado y que no cumplieron, obviamente, y no pudieron justificar su voto, ¿cuál va a ser la sanción que tienen hoy en la actualidad? Bueno, con respecto a los electores que no pudieron asistir al acto eleccionario por cualquier motivo, motivo sea de distancia o sea una cuestión de fuerza mayor, a partir de la semana que viene va a estar habilitado acá en Secretaría Electoral barandillas para que vengan a justificar la nueve millón del voto, ¿no es cierto? Y con respecto a los infractores, hay sanciones administrativas, la gente que no votó y no justificó por alguna de las causales que el código le permite justificar, hay sanciones administrativas, como la prohibición de realizar actos administrativos en algún organismo nacional, municipal o provincial, y también una munta económica. Con respecto a los departamentos, a donde los números son bastante ajustados, como por ejemplo Andalgarán, en el caso de senadores, ¿el recuento de votos va a ser minucioso, se va a prestar mucha más atención o va a ser igual para todos? Mire, el escrutinio de la Junta, que es el que vamos a realizar mañana, que es el que realiza la justicia, se realiza en base a la documentación de mesa. Si nosotros verificamos que la documentación de la mesa, de las mesas, están bien confeccionadas, no hay ningún tipo de inconsistencia, borrón, tachadura o lo que fuere, nos ajustamos al análisis de esa documentación sin la necesidad de abrir una urna. Ahora, si es que vemos que existen algunas inconsistencias o improligidades y hay un pedido de algún apoderado de una fuerza, por supuesto que se proceda a analizarlo. Pero bueno, creemos que va a ser una jornada más ágil que en las PASO, porque obviamente son mucho menos las fuerzas, menos las boletas, menos los fiscales, entonces creemos que el escrutinio va a ser mucho más rápido. El hecho de que todo se plantea a nivel nacional, la presentación de documentación, todo eso va a quedar supeditado a la justicia nacional, digamos. Bueno, en lo que... Tal cual. Bueno, lo que es la oficialización de boletas va a venir por parte de la justicia nacional electoral, las dos fuerzas que tienen que oficializar los dos candidatos, ¿no es cierto?, mayoritarios, que es Unión por la Patria y La Libertad Avanza, a candidatos presidenciales. Bueno, una vez oficializados por el juzgado número uno de Servina y Cubría, nos envía los oficios pertinentes para nosotros proceder a receptar ya las boletas y oficializarlas por la Junta. ¡Gracias! Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.